¡Venga, solta la cancionador! ¡Venga! Estoy muy feliz y muy contento esta noche. ¡Nos estamos aquí! ¡Yolanda! 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 De mi peñada, la punta con el negro. Susurra a mis espaldas. A mí me importa un pedo, porque más se va, así soy distinto a ellos, que no puedo estar aquí en el bosque de Dios. ¡Hasta aquí, deja tu tono! 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 ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, que se buscara, que se escucha, que se escucha, que se escucha, que se escucha. Mi estima es el que yo, te digo el que yo, te digo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así, baby, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga.